Hola a todos. Si buscas tomar el control de tus finanzas y empezar a planificar un mejor futuro financiero, estás en el lugar adecuado. Te voy a guiar sobre cómo crear un plan de mejora financiera que funcione, usando ejemplos de la vida real y consejos prácticos que puedes implementar a partir de hoy. En primer lugar, ¿qué es exactamente un plan de mejora financiera? En pocas palabras, es una estrategia detallada diseñada para ayudarte a administrar tu dinero de manera más efectiva, pagar deudas, ahorrar para metas futuras y, en última instancia, lograr la estabilidad financiera. Imagínalo como una hoja de ruta que te guía hacia la salud financiera. Empecemos con un ejemplo de la vida real. Conozcamos a Sara. Sara es una diseñadora gráfica de 30 años que se encontró viviendo al día, luchando con las deudas de las tarjetas de crédito y sintiéndose abrumada por su situación financiera. Sabía que necesitaba un cambio y decidió crear un plan de mejora financiera. El primer paso que dio Sara fue evaluar su situación financiera actual. Hizo una lista de todas sus fuentes de ingresos y registró sus gastos mensuales. Esto la ayudó a comprender a dónde iba su dinero e identificar áreas en las que podía recortar. Luego, estableció metas financieras específicas y alcanzables. Por ejemplo, Sara se propuso pagar la deuda de su tarjeta de crédito en dos años y ahorrar para un viaje a Europa en tres años. Establecer metas claras le dio algo tangible por lo que trabajar y la mantuvo motivada. Luego, Sara creó un presupuesto. Usó la regla del 50-30-20 como guía. El 50% de sus ingresos se destinaban a necesidades como el alquiler y la comida, el 30% a deseos como salir a cenar y el 20% a ahorros y pago de deudas. Cumplir con este presupuesto la ayudó a priorizar sus gastos y evitar compras innecesarias. También aprovechó la tecnología. Sara descargó aplicaciones de presupuesto para realizar un seguimiento de sus gastos y configurar transferencias automáticas a su cuenta de ahorros. Estos pequeños cambios marcaron una gran diferencia para mantenerla encaminada. Entonces, ¿cómo puedes implementar un plan de mejora financiera en tu vida? Aquí tienes un resumen rápido de los pasos a seguir. Evalúa tu situación financiera actual. Enumera tus ingresos, gastos y deudas. Establece metas financieras claras y alcanzables. Ya sea para pagar deudas, ahorrar para una compra importante o crear un fondo de emergencia, tener metas específicas te mantendrá enfocado. Crea un presupuesto realista. Utiliza pautas como la regla del 50-30-20 para ayudarte a asignar tus ingresos de manera efectiva. Utiliza la tecnología a tu favor. Hay muchas aplicaciones diseñadas para ayudarte a administrar mejor tu dinero. Sé disciplinado y revisa tu plan con regularidad. Ajusta tu presupuesto y metas según sea necesario para mantenerte encaminado. Recuerda, crear un plan de mejora financiera no es una tarea única. Es un proceso continuo. Sé paciente contigo mismo y mantente comprometido con tus metas. Si estos consejos te han resultado útiles, asegúrate de darle a Me Gusta y suscribirte al canal para obtener más consejos sobre planificación presupuestaria y asesoramiento financiero. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.